Se va terminando este 2020, este año que nos tomó por sorpresa con la modalidad virtual, pero que de a poco va retomando a esta nueva presencialidad, a esta nueva forma de encontrarnos y por eso queríamos comentarle que hoy, 16 de noviembre, desde las 9 horas, se llevó a cabo la primera colación de grado bimodal, es decir, eran 110 graduados y graduadas en total del amular, de los cuales 75 recibieron su título de manera presencial y otros 35 pudieron hacerlo desde la virtualidad. Este nuevo encuentro se llevó a cabo en la sala académica de doctor Oscar Quiroga Galíndez y por supuesto desde la subsecretaría de graduados informaron que es una gran alegría poder volver a encontrarse y volver a entregar estos títulos de manera presencial y también de manera virtual para quienes se encuentran en otras localidades o que simplemente no pueden acercarse a recibir su título. Se hizo posible por supuesto gracias a un gran trabajo y con muchos protocolos que tenían que ver con que solo podía ingresar el graduado o la graduada y no podían ingresar familiares ni fotógrafos para evitar por supuesto que se acumule mucha gente en el lugar. De esta forma son 650 los graduados y las graduadas que ya recibieron su título universitario en pandemia y también recordando que el pasado 14 de diciembre se celebró por primera vez el día del graduado y de la graduada del amular y que por ello desde la subsecretaría de graduados también están organizando muchas actividades virtuales, muchas charlas y talleres a los cuales van a poder sumarse por supuesto siguiendo su Facebook y estando al tanto de toda la agenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!